Ay no, que miedo, que terror Cruz Cruz, que se vaya el diablo Y venga Jesús ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo? Tranquilo, my fray, tranquilo No te pongas nervioso, yo te lo explico Hasta aquí bien, bueno bien Bien no, pero comprensible Dada la situación No sabes el error que acabas de cometer muchacho ¿Y esto qué? De la nada se volvió perturbador ¿Qué? 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 Lamentable Es que es lamentable Solo espero que seas gay la verdad Porque ya quedaste como uno De todas formas Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca Vale Es que no sé si reírme o llorar Es que es que Estos chavos También pende... Ya, aけるからね Don't go ¡Pero que ha pasado! ¡Pero que chingados es esa mamada! ¡Pero ojo que aquí hay giro de acontecimientos! ¡Pero que chingados! Espérate un momento En serio A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? No, o sea, no, o sea ¿Qué? Todo esto es una exageración ¿Qué suerte tienen los feos? Eso no es algo bueno, ¿verdad? Ah, caray, ¿y qué pasó después? Pues eso lo explican en la segunda película, güey Vamos a verla, vamos, vamos ¿Y ahora qué va a hacer? Oye, no lo sé Ay, Michelle, princesita Rodriguez, qué bueno que regresaste, mi amor Bienvenida Qué rico, qué rico que va a ser ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo? No por el amor de Dios, ¿qué haces? Ay, Fedelobo, la historia se puso buena ¿Humo delicioso? No Chá, oílo ¿Cómo digo? ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Dónde va a ir a parar esta historia? Oye, es que no lo entiendo No lo entiendo Ok, suena razonable Sí, 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 lo es No, Maturman, no hagas eso Entre mujeres nos ayudamos Recuerda, el enemigo es el hombre ¡Ah, Martín! ¡Queremos ver chingadazos, carajos! ¿Qué? ¿Dónde me ganó? ¡Ah! 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 ¿Qué pasó aquí? Nos valió verga, nos estás viendo pues... ¿Eh? Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestra quién manda, coño, sacate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártelo ¿Así de fácil? ¡Sí! ¿Qué le pasa a esta familia? ¿El día siguiente? Y ese perro cula... Perdonen, no sé qué me pasó ¡Ah, pillín! ¡Qué locura! ¡Qué caos! ¡Qué candente! ¡ krojín! ¡Ah, comun out! ¡Si, qué locura! ¡Gracias por ver la suja bur Aunt đame, coño! ¡Yo,%úú! ¡Mi Pantanème! ¡Benjamín! ¡Yo, voy a hacer то!